¡Hey! 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 Llegó mi conjunto Llegó mi conjunto Llegó mi compañía Llegó mi conjunto Llegó mi compañía Me llevaron reto A la policía Me llevaron reto A la policía Y mi pobre padre Llorando decía, mi pobre padre Llorando decía, suélteme a mí Quítame la vida, suéltame a José Listo Díete a la vida, suéltame a José Listo Quítame la vida, suéltame a José Listo Quítame la vida, suéltame a José Listo Quítame la vida Quítame la vida Quítame la vida Quítame la vida Llorando Quítame la vida Quítame la vida ¡Quinta buena! ¡Quinta buena! Vamos a escuchar música de los musicólogos Músicos como yo Dos horas en tarima Haciendo la mente Como se debe No pensando en los cielitos, también que pensar en la gente Así que ustedes saben, volvemos breve ¡Soy la mierda! ¡Soy la mierda! ¡Soy la mierda! ¡Soy la mierda! Gracias por ver el video.